10 claves para siempre tener dinero Y no volver a vernos pobres cuando más lo necesitemos Pero antes de comenzar, no te olvides de darle me gusta al video y suscribirte, compartirnos y dejar comentarios sobre tus experiencias ahorrando y demás Porque todo esto nos ayudaría muchísimo y nos interesan tus opiniones Apenas llegar a fin de mes y luchar para satisfacer solo las necesidades puede ser agotador Cuando se encuentra en esa situación, puede parecer difícil encontrar una salida, especialmente cuando vive de sueldo en sueldo sin nada extra para tratar de arreglar la situación Número 1. Empezar a presupuestar Puede pensar que no tiene suficiente dinero para presupuestar cuando está contando cada centavo, pero está equivocado Presupuestar es planificar cómo y cuándo vas a gastar cada centavo En resumen, significa que sabes dónde vas a gastar tu dinero antes de que llegue El presupuesto le permite planificar los gastos por adelantado Y comenzar a reservar dinero para los gastos más grandes que pueden surgir una vez al año Cuando está elaborando un presupuesto, también puede realizar un seguimiento de sus tendencias de gasto Eso puede permitirle elegir áreas en las que puede reducir si necesita recortar o ahorrar para una meta financiera a largo plazo, como un fondo de emergencia Número 2. Encuentre maneras de ganar más Si no está ganando lo suficiente en su trabajo actual para cubrir sus necesidades y ahorrar dinero Entonces necesita encontrar una manera de aumentar sus ganancias Eso puede significar tomar un segundo trabajo para ayudarlo a ponerse al día con sus facturas atrasadas También puede significar buscar un cambio de carrera a largo plazo que le permita ganar más dinero Volver a la escuela para recibir capacitación adicional es una buena opción Si volver a la escuela no le atrae, busque trabajos en su campo o en un campo similar que ofrezca salarios más altos Explore sus opciones y considere cambiar su situación laboral para ganar más dinero Oye, si has llegado hasta aquí, escribe deseo dinero en los comentarios para asegurar que lo lograrás Número 3. Haga del ahorro una prioridad Empieza a ahorrar dinero ahora Hay dos formas en las que debe concentrarse en ahorrar Primero, deposite dinero en una cuenta de ahorros que no usará excepto para emergencias Eso se llama un fondo de emergencia Puede comenzar ahorrando 20 dólares por semana Eso es tan simple como comer en casa una noche a la semana o saltarse el cine Con el tiempo, debe aumentar sus contribuciones, hasta que tenga un fondo de emergencia que cubra entre 3 y 6 meses de gastos de manutención Esa es su red de seguridad He aquí por qué lo necesita Es más fácil tomar decisiones financieras cuando sabe que tiene dinero en el banco para cubrir emergencias En segundo lugar, concéntrese en encontrar formas de ahorrar dinero en las cosas que ya hace Busque cupones y ofertas para su área No pague el precio completo por algo, y verifique en algunas tiendas diferentes antes de comprar algo Ahorre dinero comiendo o uniéndose a una tienda del club para obtener mejores ofertas en alimentos y otros artículos para el hogar Número 4. Deja de usar tarjetas de crédito Si quiere dejar de ser pobre, debe dejar de endeudarse El primer paso es dejar de usar sus tarjetas de crédito La forma más fácil de hacerlo es dejar de llevarlos contigo Si están en casa, no puedes usarlos cuando vayas de compras Un fondo de emergencia puede ayudarlo a dejar de usarlos porque tendrá dinero para cubrir los gastos inesperados en lugar de recurrir a sus tarjetas de crédito Número 5. Salir de la deuda No puede comenzar a generar riqueza real cuando está pagando más en intereses de lo que está ganando en intereses Si desea cambiar su situación, debe tomar las medidas que lo ayudarán a salir de la deuda Primero, haga un plan para salir de la deuda Una vez que haya establecido su presupuesto, puede comenzar a buscar dinero extra para pagar sus deudas cada mes Cuando pague una deuda, tome ese dinero y aplíquelo a la próxima deuda de su lista Una vez que esté libre de deudas, tendrá más dinero disponible para comenzar a construir seguridad financiera Número 6. Concéntrate en lo que puedes controlar Sufrir por la pobreza se siente abrumador, pero no lo dejes Tome el control de cómo se siente y cómo piensa acerca del dinero En lugar de mirar el panorama general y pensar Nunca podrías salir de esto, mira las pequeñas cosas que puedes controlar Por ejemplo, no puede controlarlo cuando se enferma, pero puede controlar en qué gasta su dinero fuera de las necesidades Cuando estás aprendiendo a salir de la pobreza, debes concentrarte en las cosas controlables de tu vida A medida que se concentre en ellos, se sentirá más seguro de sí mismo Y listo para dar los pasos más significativos, los pasos que lo sacarán de la pobreza Número 7. Dejar de compararse con los demás como paso clave para dejar de ser pobre Cuando se trata de cómo dejar de ser pobre, deja de mirar a tus vecinos, amigos o incluso hermanos y sentírselos por lo que tienen No dejes que las pertenencias definan tu valor Entonces, ¿qué pasa si su vecino conduce un Mercedes Benz y usted conduce un Toyota? ¿Les agradarán más si conduce un automóvil más elegante? Si es así, no son verdaderos amigos Enfócate en lo que piensas frente a lo que piensan los demás Si todos sus amigos y familiares compran artículos de marca Pero usted se siente perfectamente cómodo con los artículos genéricos menos costosos Haga lo que debe hacer No trate de mantenerse al día con lo que hacen los demás porque no conoce sus circunstancias financieras Claro, puede parecer que pueden pagar la ropa costosa o las cenas elegantes Pero ¿cómo sabes que no están acumulando deudas de tarjetas de crédito que no pueden pagar? Concéntrate en ti y solo en ti Si le gustas a los demás, genial Si te ignoran porque no gastas como ellos o no tienes las mismas pertenencias, no pertenecen a tu vida Número 8 Póngase en compañía de otras personas que toman decisiones financieras inteligentes ¿Eres el promedio de las 5 personas con las que pasas más tiempo? ¿Eso te asusta? Piensa en las personas con las que pasas más tiempo ¿Toman decisiones financieras inteligentes o gastan imprudentemente? Lo más probable es que, hagan lo que hagan Tú también lo harás, inconscientemente Puedes decir que quieres aprender a dejar de ser pobre Pero cuando estás con tu grupo, tus acciones dicen lo contrario En su lugar, rodeate de personas que tengan los mismos ideales que tú Cuando esté con personas que toman decisiones financieras inteligentes, inconscientemente, usted también lo hará Cuando tomas decisiones financieras inherentemente sabias, romperás el ciclo de la pobreza sin sentirte abrumado Sucederá de forma natural Número 9 Establezca un plan sobre cómo dejar de ser pobre averiguando cuál es su posición Para aprender a dejar de ser pobre, debes saber cuál es tu posición Este paso no es fácil porque tienes que ser honesto contigo mismo Debe mirar sus cuentas bancarias y compararlas con sus pasivos y ver dónde se acumulan Una vez que esté al tanto de sus circunstancias, puede planificar mejor el futuro Si aún no tienes un presupuesto, crea uno ahora Use una aplicación, lápiz y papel, o una hoja de cálculo de Excel para realizar un seguimiento de su flujo de entrada y salida de efectivo y ver dónde debe hacer cambios ¿Estás gastando más de lo que ganas? ¿Es muy difícil pagar todas sus facturas cada mes? Categorice sus gastos, descubre dónde debe recortar y dé un paso a la vez Date gracia durante este periodo Cometerá errores, y eso está bien Aprende de ellos y recoge las piezas para seguir adelante Así que puedes dejar de vivir del cheque en cheque y empezar a ahorrar dinero Número 10 Establece metas para avanzar financieramente No puedes salir de la pobreza a menos que tengas metas Debes demostrar que quieres cambiar tu situación Si aún no lo ha hecho, haga que sus metas sean visuales Anótelos en notas adhesivas y colóquelos en el espejo del baño y en el refrigerador Dos lugares a los que va todos los días y verá los recordatorios Si es creativo, cree un tablero de visión y colóquelo en un lugar destacado de su hogar ¿Qué harás cuando salgas de la pobreza? ¿Qué metas tienes? ¿Quiere comprar una casa, un auto nuevo o encontrar el trabajo de sus sueños? Sea lo más específico posible con sus objetivos para motivarlo a hacer el trabajo duro para romper el círculo vicioso de la pobreza Pues ahí está, ahí lo tiene Esto es todo lo que necesita saber para terminar con su falta de dinero Solo necesita aplicarlo desde ya Así que, ¿qué espera para suscribirse y darle pulgar arriba, y también activar la campanita? Es muy fácil, se encuentra al lado del botón para suscribirse Así nos seguirá de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero No se olvide compartirnos para llegar con estos grandes conocimientos a más personas Nos encantaría saber qué es lo próximo que necesitan aprender Así que dejen con... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!